hola que tal buenas tardes hoy les traigo la suzuki vitara turbo en un color rojo con techo negro esta tiene un costo de 359 mil 900 pesos en versión automática muy bonita camioneta los interiores podemos verlos totalmente eléctrica el tablero es bastante llamativo ya que tiene unos toques rojos pantalla aire acondicionado tiene un pequeño reloj aquí con toques rojos espacio para dos portavasos esta es la versión automática motor 1.4 litros cuatro cilindros funciones al volante muy buenos acabados muy bonita camioneta muy bonita camioneta y muy bonita camioneta y